La verdad que nos dejó a todos un poco sorprendidos Cómo se dio la situación de juego Esperábamos dar un poco más Y la verdad que no tuvimos la altura de lo que fue el partido En cuanto a juego, actitud capaz también Y bueno, terminamos perdiendo, ¿no? Se vieron los resultados Bien, la verdad que bien Arrancamos con todo desde la pretemporada O sea, en realidad eso de la capitanía Bueno, yo creo que es de importancia también Pero creo que todo el grupo es importante Y bueno, la idea de Andrés La estamos llevando a cabo paso a paso A veces salen las cosas, otras veces no tanto Pero bueno, creo que no quedamos conformes Con el partido que hicimos el otro día Porque podemos dar más Y creo que tenemos potencial para hacerlo Exacto, no jugó Pero en realidad, viste que mantiene siempre la misma base La idea de juego ya hace años Es un equipo que tiene mucha movilidad Mucha tendencia de pelota Tenemos que tratar de contrarrestar esas cosas Y bueno, volver a la base nuestra Que hicimos buenos partidos en la Copa Sky Y aferrar un poco a eso Tratar de lograr resultados Que es lo que es más importante Y es lo que todos queremos Tal cual, todas estas éticas O sea, las tenemos presentes O sea, somos los primeros autocríticos Y que nos tenemos que hacer responsables De esa situación Nosotros somos los primeros Que queremos salir a ganar todos los partidos Esa es la realidad Después, a veces, por el juego Por las circunstancias De cómo se da cada juego Que es diferente Los resultados no nos han favorecido Esa ha sido la realidad Nos está costando Si es una realidad Pero bueno, está Tranquilo que nosotros siempre Vamos a dar lo mejor Para sacar siempre los tres puntos Que es lo que queremos En realidad cuando termina el partido Siempre Sí, sin duda que sí Que todas las canchas Creo que son difíciles Y nosotros tratamos de aportar De entrada O sea, tenemos que ser el equipo Más sólido Recibir menos goles Ya en la primera fecha Recibimos tres Que es bastante O sea, tenemos que tratar De achicar ese margen de ron Si queremos conseguir cosas importantes Y mirá Hay sinceramente Pocas cosas para recatar Del partido pasado Porque no fuimos En el Necaxa Que veníamos siendo El mismo que se había visto En la Copa Sky En cuanto a crear situaciones de gol Ser un equipo sólido Si bien no ganamos la Copa Sky Pero tuvimos buenos partidos Buenas actuaciones Entonces como que No nos identificamos Con ese partido Que se dio el fin de semana anterior O sea, vamos a tratar De cambiar la imagen esa Que es lo que nos corresponde Y hacer todo Para ganar el fin de semana Y no sé si accidente Porque pasan las cosas Obviamente que no tuvimos la altura Porque no nos salieron las cosas Y lo que habíamos trabajado No eran esas situaciones Pero bueno, a veces El rival también juega El rival propone Y por ahí no nos sentimos Tan cómodos en el partido Este viernes pasado Pero bueno No nos identificamos Con ese Necaxa Porque nosotros Podemos dar un poco más El equipo creo que está Comprometido De todos Los que suben también O sea, tienen que estar Comprometidos Y saber en el club que están O sea, es una realidad Que si suben a primera división Es porque se los ve preparados Y con condiciones Para aportar algo Que capaz que en el primer equipo No hay Entonces Los que suben Tienen que estar ahí Siempre a disposición Y dar el máximo Entregarse Porque saben que la oportunidad Les pueden llegar rápido Y eviten que el fútbol Es bastante dinámico Y si ellos aprovechan Las situaciones Pueden meterse ahí Y estabilizarse también Que eso es la idea También de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!